Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Johnny Cubias y represento a la ciudad de Lima. Soy el participante número 124 y ahora les canto esta canción, Dos Latidos. Vamos a bailar esa linda melodía para todos ustedes con bastante cariño. En mi corazón siento dos latidos. Uno pronuncia tu nombre, el otro tu apellido. Cuando pienso en ti, en tu hermosura, este mi corazoncito se acelera más. Este mi corazoncito se acelera más. Hay querer que haya más o más, trabajo me ha costado para conseguirte. Este mi corazoncito se acelera más. En mi corazón siento dos latidos. Uno pronuncia tu nombre, el otro tu apellido. En mi corazón tengo dos latidos. Uno pronuncia tu nombre, el otro tu apellido. Cuando pienso en ti, en tu hermosura, este mi corazoncito se acelera más. 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 Y así lo vamos. Y así lo vamos. Ayacucho, Apuribac, Huancabelica. Justo. Y con requinto peruano internacional. Vamos. Vamos con otra cosita. Y un libro de producciones. Que canta. Yuricubias. Para toda la gente hermosa de Panamonca. Eso. 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 La gente hermosa de Danterpa. Vamos ahí. Con Alfredo Martel Polomino. Eso. Y nos vamos zapateando. Así, así. Y seguimos bailando. Qué bonito. Arriba los bracitos. Eso. Arriba los bracitos. Eso. Arriba los bracitos. Salud, salud. Echa el pasito. Y nos vamos zapateando. Así, así. Bailamos. Yuricubias para ti. Eso. 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 Para la familia rutaña. La familia rutaña. La familia. Eso. Para la familia rutaña. Yuricubias. Yuricubias. de canto y música. ¡Requinto peruano! Aprende a cantar y ejecutar diversos instrumentos musicales, cumpliendo tu sueño y compartiendo escenario con los grandes y nuevos valores del requinto peruano. Nosotros enseñamos todos los trucos y verdaderos secretos del requinto peruano. Además, aprende a tocar guitarra acústica, bajo electrónico, teclado, percusión y animación. Ubícanos en Plaza 2 de Mayo, número 60, segundo piso, oficina número 1, cercado de Lima. Al final del curso, te daremos la oportunidad de formar parte del requinto peruano Producciones y desenvolverte en el escenario junto a los artistas más consagrados. Separa tu matrícula con anticipación, las vacantes son limitadas. Informes al 982-088-878 976-642-574-934-119-483 Academia de Canto y Música Recinto Peruano. Recinto Peruano.